¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, French! En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. ¡Felicidades! 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 ¡ Que ya amaneció, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, feliz cumpleaños, feliz, feliz cumpleaños, feliz, feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Brent. Feliz cumpleaños, Brent. Feliz cumpleaños. Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuando te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Te verás regalos y sorpresas, todas para ti, y un pastel con sus velitas que tú soplarás. Un triste año más de vida, hay que agradecer, que estamos muy felices, todos junto a ti. Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuando te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Y tu deseo, debes de pensar, piensa bien, y tú lo lograrás. Ya creciste, ahora eres fuerte, sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuando te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Te verás regalos y sorpresas, todas para ti, y un pastel con sus velitas, que tú soplarás. Un triste año más de vida, hay que agradecer, que estamos muy felices, todos junto a ti. Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuando te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Y tu deseo, debes de pensar, piensa bien, y tú lo lograrás. Ya creciste, ahora eres fuerte, sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuando te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Un día muy feliz, un día muy feliz.